Adelante vamos a ampliar la información sobre este caso, pero ahora queremos presentarles una situación que llama la atención de todos. Un verdadero monstruo ha sido detenido en Chanchamayo, sin remordimiento alguno. Este sujeto, el que verá a continuación, admitió que ha violado a 11 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad. ¿De cuántas personas ha abusado usted? 11 personas. Sin remordimiento alguno, Víctor Hugo Fernández Romero, quien fue intervenido por la policía en el distrito de Perenén, Chanchamayo, al ser delatado por su actitud sospechosa, aceptó ser el autor de 11 violaciones. Al consultar el sistema policial, los agentes descubrieron una denuncia en una comisaría de Lima en su contra por el delito de abuso sexual, pero el hombre admitió que tendría más víctimas en otras localidades de Junín, en su mayoría menores de edad. Hasta el momento, 12 de ellas han sido identificadas. Lima, La Merced, Pichanaki, Satipo y Pangoa. Yo sé que cuando decir un perdón no voy a poder recuperar el dolor de sus hijas, que no voy a poder decirles discúlpame y decirles que con eso voy a moverles alegría y la enfancia que yo estaba perdido con mi estupidez. Solo pagaré mi condena y les pido perdón. El parte policial indica que Víctor Fernández los contactaba por Facebook, se ganaba su confianza, fijaba un punto de encuentro y como vemos en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se llevaba a su víctima tras ofrecerle un jugo de naranja con pastillas para dormir, logrando así ultrajarla. Tras la intervención, la policía encontró en su poder droga y dos celulares, en los que halló seis cuentas diferentes de Facebook, a través de las cuales se comunicaba con las personas agraviadas. Él permanecerá detenido en la dependencia policial de Chanchamayo, a la espera de que las autoridades determinen su destino.